Revisamos Luis, la manera en que empató el partido el equipo de amigos de Maradona, un golazo de un croato. Y que aparte no es nada nuevo, esta jugada, este tiro como lo intenta Zucker, a segundo poste, normalmente lo hacía en el Sevilla y en el Madrid, él buscaba siendo zurdo, ponerse en su perfil derecho y cortar hacia adentro y le quedaba la portería abierta, la tira a ese poste, la tira al segundo poste y Burgos no tiene nada que hacer. Un golazo, un golazo con el que empató este equipo integrado por amigos de Diego Armando Maradona, Estrellas, varios de ellos compañeros en algún momento de la carrera de Maradona, golazo de Davor Zucker que deja sin opción a Germán Burgos. Aquí vemos la técnica y la manera en que le pega Davor Zucker para empatar en una de las porterías de la bombonera de Buenos Aires. Disparos más de la selección argentina. Sí, 7 y 5, llegadas a Lara, también más de Argentina, 17. Cuatro faltas, fair play absoluto. Este tipo de partidos se deben jugar así, ¿no? ¿Qué ha hecho Maradona en el partido? 36 pases acertados y ha fallado en 12 ocasiones. Aquí el colofón sería que Diego Armando pudiera meter un gol, ¿no? Ojalá que lo pueda hacer en la segunda parte, que es con lo que regresamos. Estamos de regreso, señoras y señores, en el partido de homenaje a Maradona. La Molina ya está de árbitro, hay algunos cambios, sobre todo en el equipo de estrellas hay muchos cambios. Algunos también en la selección de Argentina están empatados a un gol. Bueno, saludamos, está aquí André Marín con nosotros. André. José Ramón, ¿cómo están? Luis García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rafa. ¿Qué tal, José Ramón? Martín Oli. José Ramón, pues comienza la parte complementaria en la cancha de la bombonera. En este homenaje a Diego Armando Maradona seguimos esperando la posibilidad de ver un gol. Lo vas a ver, lo vas a ver. Ojalá que así sea. Espérate algún clavado dentro del área y la Molina se va a encargar de cobrarlo. Sí, que la Molina cobre lo que quiera. Ahora, en chistes que van a dar a los chistes, ¿no? Sí, sí, sí. Se había dicho que iba a jugar con el equipo de amigos un rato, ¿no? Sí, pero como es Argentina, no... Sí, tiene que respetar la camiseta argentina. Pues ya entró Lothar Mateus a la cancha. También está Fabián Carini. Se fue Oscar Córdoba. Eric Cantona. Eric Cantona ya está en el campo. El francés, ya está en el campo. Álvaro Recova. Álvaro Recova, el chino. Llego Rodríguez. Llego Rodríguez, que es un gran amigo de Maradona. Llego Rodríguez, que se dio a conocer en la Copa América del 91. Era suplente de la Torre. La Torre no pudo. En aquella Copa donde fracturaron a Darío Franco, ¿no? Exacto. En el 93 la fracturaron a Darío Franco, sí. Marcos Sandy. Sí, el boliviano. Y Chiro Ferrara que toca la pelota, un elemento que... ¿Sabes un gran ausente y gran amigo de Maradona? Claudio Canilla. No lo dejó salir el Rangers de Escocia. El famoso beso aquel de Maradona y Canilla que la mujer le lo pongo. La mujer de Canilla. Sí. No más, ¿eh? No más. La mujer de Canilla. Porque decían que cada gol lo iban a hacer, ¿no? Sí. La mujer lo prohibió. Por suerte para la mujer de Canilla no. Creo que entró una mala racha Canilla. Y lo pedimos para la señora. Pues ahí está Argentina. Con Pablo Aymar que de inmediato toca a Maradona. Pablo Aymar le ha dado todas las pelotas a Maradona. Apenas la ve y se la da Maradona ahí. La gente ha festejado prácticamente todo lo que pasa en la bombonera. Porque aquí está Aymar y viene Diana Armando. Y ahí le exigen el disparo. Prefiere tocar hacia la izquierda con el Piojo López. Que se ha movido bastante. Maradona de primera intención dentro del área. Se quiere dar la vuelta. Otra vez el Piojo, el Kiri González. Ahora nuevamente el Piojo López. Y triangula Argentina fuera del área. Ya uno se tiró. Uno se tiró y a la Molina lo comienzan a insultar en la tribuna porque no marcó penal. Yo creo que Maradona va a tratar de marcar un gol y va a salir del campo. Ya le cuesta mucho trabajo. Y la gente va a delirar. La gente que... Es cierto que en Argentina todo mundo lo ama. Pero la gente de Boca Juniors tiene algo especial con Diego Armando Maradona. Públicamente lo ha dicho toda su vida. Porque él es algo especial. Sí, él es algo especial. Mira, recorriendo, Cristian, grandes figuras de Argentina. Charro Moreno. La gente ya no se acuerda de él. Aquella gran delantera de River con la brume de Dernero. Grandes jugadores. Y del suplente de Estefano. Omar Sibori, por supuesto. Alfredo Di Estefano, maravilloso. Pero Kempes, extraordinario. Pasa él, a muy buen jugador. Ardiles. Pero llega Maradona y saca... Maradona. Ruggeri estuvo también, ¿no? Ruggeri estuvo en Boca, ¿no? Ruggeri. Ruggeri. No alcanzó el nivel de... Buen jugador, pero no alcanzó el nivel de ídolo de estos que hagamos de nombrar, Luis. No, fue más Gatti. Mucho más Gatti. Gatti es una lengua también. No, Gatti es impresionante como ídolo. En Boca, Gatti. Sí, sí, sí. Y raro, pero también fue de los pocos que jugaron en ambos. Gatti empezó en River. Y se nos olvidan jugadores de la talla de Perfumo. De Marzolini. Ratín. De Rafael Albrecht. De Ratín. Jugadores todos espectacularmente buenos del fútbol argentino. Argentina ha sido una cantera de nombres. Onega. El Pino más. El mismo Ramón Díaz. Ramón Díaz. Rubén Ayala, el ratón. El ratón Ayala, que es el Atlético de Madrid. Puede también figura. Ahí está Maradona. Que alguna ocasión Gatti, cuando juega con Boca Juniors y Maradona con Argentinos, dijo, no, ese niñito gordo que juega en Argentinos Juniors no existe. Dijo Gatti. Dijo Gatti. El día que jugaba se comió cuatro goles de Maradona. Le hizo cuatro. Oye, a ver si la Molina, que era muy estricto, no le saca la tarjeta a Maradona por traer la camisa de fútbol. Ojalá que no. Ojalá que no. La Molina ya también un árbitro argentino de categoría retirado, al igual que Bava. Polémico. Muy polémico. Un castrili en potencia, de otro estilo. Pero buen árbitro. Buen árbitro, sí. Sí, llegó a estar en el Mundial. También lostó. Otro árbitro alto, canoso. Argentino que le tocó jugar. Bueno, participar en Mundiales. Aquí está Maradona tocando la pelota. Ya entró Placente. Diego Placente que juega con el Evercruz. El Maradona que puede pegarle. Lo hace. La pelota rebota en Bermúdez. En el fondo está el guardameta Carini. La gente cada vez que toca. Ya no tiene mucha fuerza Maradona para pegarle. Y la operación en la rodilla también le quitó prácticamente todo. Es que por un motivo, desde luego fue un éxito la operación, la intervención. Pero por más que sea una artroscopía, la edad de Maradona y sin estar físicamente muy bien porque está con un sobrepeso. Digo, se ha quedado kilos de encima, pero sigue estando pesado. Una rodilla lo resiente muchísimo. Y ahora imagínate, ya tiene una serie de movimientos que en su vida cotidiana ya no los hace nunca. Ya no. Pero fíjate, Pablito Aymar está jugando todo para él. Ahí está Pablo Aymar. Y el disparo de Aymar y el gol. Es gol del equipo argentino. Esto está 2 a 1. El abrazo de Diego Armando Maradona. Dos generaciones diferentes. Completamente diferentes. Castromán, Pusain, Cruz, Pochettino. Todos ellos están con el equipo argentino. Pablito Aymar es hijo de Aymar el que juega en Rosario, ¿no? No. No. Ah, no, no, no. No, no, no. Sí se juegan de Aymar y caigo con Rosario y central. Exactamente. Y juega en medio volante. Sí. Ahí está Diego Armando Maradona tocando la pelota para Pablo Aymar que conduce y ante la marcación de Bermúdez cruza Karim y coloca el saúl. El partido de Maradona le sirve de Pelé, miraban a un lado y tocaban para otro. Sí. Típico. Lo que pasa es que estamos engañados, ¿no? Sí, sí, sí. Y es cierto, hay cantidad de defensores y sobre todo hoy en día que van más al... A la cara de los jugadores. O sea, en lugar de ver la pelota ven al rival. Entonces, si tú te manejas con tiempo preciso para hacer el engaño, sí lo haces. Dicen que el día que debutó Maradona, la primera pelota que tocó, fue un túnel sobre Cabrera, un jugador que se hizo famoso de Talleres de Córdoba precisamente por eso. Hay otro jugador que se hizo famoso, un peruano, Reina. Reina. Que le hizo marcaje en las patadas. En la del 86, cuando Argentina empata de milagro 2 a 2, un gol entre Pasarela y Gareca sobre el final. Estaba empatando Argentina y calificado el Mundial de México 86. Estamos contigo, Toño Rosica, en la Bombonera de Buenos Aires. Adelante. Gracias, Cristian. Saludos para ti y para todos los amigos de TV Azteca. Como ya lo han mencionado, han cambiado ya las caras esta tarde en el campo de la Bombonera. Ha habido varios cambios, como era obligado. Hay jugadores que no iban a poder mantenerse tanto tiempo en el terreno de juego, sobre todo en el equipo de Estrellas. Vemos como un hombre como López Mateo recoge la pelota. El campo está poblado de jugadores que en algún momento fueron importantísimos a nivel internacional. Está López Mateos, está también Leo Rodríguez, que se ha llevado la silbatina más fuerte después de la de Pelé esta tarde, porque Leo Rodríguez, como todos sabemos, es jugador todavía de San Lorenzo Almagro. Ha sido invitado por Diego Armando Maradona y a la gente de Boca, que es mayoría esta tarde aquí en la Bombonera. De hecho, sentir al argentino Leo Rodríguez, que lo recuerda bien con la camiseta de San Lorenzo Almagro. En la banca acá, todavía jugadores como Careca, como el Pato Aguilera, Eric Antonac, ya está en el campo. Así es que todavía vamos a ver muchos cambios. Mientras tanto, Diego Armando Maradona sigue a la espera de poder marcar un gol, ya sea de penal, ya sea de tiro libre. Y la gente aguarda. Un momento de magia, un destello del 10 argentino. Gracias, Toño. Un poco más adelante volvemos contigo, porque aquí viene Maradona nuevamente. La gente se levanta en la Bombonera de Boca. Sigue Diego Armando. Maradona que le quiere pegar. Va a pejor tocar por la profundidad. El disparo, el travesaño. ¿Qué pase puso Diego Armando? Y después... Se voló el balón. Pero el Piojo López estuvo cerca. Maradona, que quiso hacerla individual. Prefirió tocar en profundidad. Y qué cerca estuvo Argentina otra vez de otro gol. El Kille, el Kille y el Piojo querían matar al porteo de frente. El Kille que la puso en el travesaño. Viene desde atrás, le gana a la espalda. ¿Qué pasa? Le dio, eh. Le da el tiempo perfecto. Le da el tiempo.